Gracias, diputado presidente. Pues únicamente para manifestar que me congratulo de trabajar con los ciudadanos y ciudadanas senadores de la República por esa visión responsable que tienen y que en conjunto tenemos por la defensa de nuestra soberanía. Y también reconocer a esta tercera comisión darle un modesto reconocimiento desde su servidor como diputado federal por Puebla. Además, reconocer la apertura incluyente e imparcial para dirigir esta sesión de usted, ciudadano diputado presidente Ignacio Mier Velasco, porque eso da muestra de que hoy tenemos una plena comunicación con todos los grupos parlamentarios y qué bueno que se hayan logrado consensos. Es cuanto, diputado presidente.